¿Qué es la plataforma Estela? Implementamos nosotros este año lectivo la plataforma Estela. Venimos trabajando ya años anteriores con Santillana y en vista de la innovación de la tecnología como institución pionera en el Cantón Quinindé de la utilización de estos recursos, hemos ido avanzando de a poco y este año fue que dimos el primer paso en trabajar con esta plataforma. Hoy, compartir es el líder de transformación educativa.